Cuando muchos todavía no han superado que una feria más se nos haya escapado de entre los dedos, llega un aliciente para superar esa depresión postferial y salir de casa en estas cada vez más largas noches otoñales. La séptima edición de las Jornadas de la Tapa llega como el evento salvador de los hosteleros de la ciudad, que miraban siempre como sus ventas caían en picado tras los excesos feriales. Es una buena oportunidad para no solamente tener ese aliciente empresarial o económico que van a tener los hosteleros, sino también una oportunidad más para dar a conocer nuestra excelente gastronomía. Este año las Jornadas de la Tapa se han modernizado. Por primera vez los usuarios de teléfonos inteligentes podrán descargar una aplicación desde sus móviles con toda la información e imágenes de los 125 placeres gastronómicos que podremos disfrutar este mes de octubre. Además, la participación ciudadana vía redes sociales se convierte en la gran protagonista. Todo el que mande una foto de cómo se lo está pasando con sus amigos de la Tapa, la foto que nos quieran hacer llegar a la asociación, pues también entrarán en un sorteo de un fin de semana en un alojamiento rural de nuestra provincia. Aunque el precio de la Tapa se mantiene, dos euros por ración, esta vez se incluye la posibilidad de consumir una cerveza por un euro más. A partir del próximo día 4 y durante todos los fines de semana de octubre, se espera que, albaceteños y visitantes, superemos la cifra de la pasada edición y acabemos al menos con las más de 200.000 tapas que se cocinaron el pasado año.